O sea que nacieron de este lado, de este lado de la frontera y cultivando la cultura de Miguel Argo Yalala con el primer propósito de promover y difundir las danzas y la música de Yalala se complace en colaborar con la legendaria banda de música autóctona Yalala hoy tenemos, dice, a la venta también el disco que grabó Así que, ahí está, señoras y señores ¡Vamos! Dame un fuerte aplauso a la nueva generación de danzantes en Los Ángeles, California ¡Ojo! Muchachos nacidos de este lado de la frontera, presentes hoy Le damos el espacio a los maestros de la banda de sentencia y alanteca que le den la entrada a ellos Y es como consiguiente Es como consiguiente señores y señores La nueva generación La nueva generación Donde la mujer y el hombre tienen los niños derechos. Vamos a presentarle a Keila Hilario Pasos. Impierro, Chiney, Ríos. Y la presentación de Keita Bolívar Gómez. Kim Molina Gómez y Andrea Valtas Tomás. Chey Latino Lejo. Leslie Latino Lejo. Y tenemos Lely Fernández Limeta. Lely Benítez Chimil. Lely Benítez Chimil. Son los integrantes de la danza de los granitos. Palacio, aplauso, que se oiga. Palacio. Buenas, pancritas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la danza de los negritos lo vamos a mencionar a los dos primeros en aguilario pasos y jenny y también el aplauso para quien molina gómez y andrea vargas tomás y seguimos con los aplausos shayla quino alejo y leslie fernández limeta el aplauso para ellas y por último tenemos a las hermanas a las hermanas nely benítez chimil y alba benítez chimil el aplauso para ellas y estas son las integrantes de la danza de los negritos felicidades niñas como estábamos diciendo es nueva generación su nombre dice nueva generación donde todos tienen mismos derechos por eso hoy cruz yon presentó la danza de los negritos el aplauso para ellas y el aplauso para madrina y el padrín amé señora maría chimil y el señor el ayto alivio en medio los aplausos que se oigan nada más ábrelo para que se vea el niño en medio se vea el bambuc cosas так res Suave Turn the other way. Turn around, Sheila. Nelly, turn around. Nelly. Para que todo 2016 quede colocado en ese papel, en esos lentes más únicos que cuando pasan los años te saben y te explican la vida que transcurre año con año. Señoras y señores, también los que gustan la banda autóctona de Yalala, viene ya su disco a la venta Volumen 10. El folclor y el alteco, sus tres joyas. Así que ya saben, los que gustan la banda autóctona de Yalala.